y empecemos un poquito con este show nada más quiero ver en esta relación físico medio fíjense bien en esta relación físico medio quiero ver en hora pico quién va más tranquilo en un metro un hombre o una mujer listo quién va más tranquilo en el metro si es que puede haber tranquilidad en la madresa o debo decir quién va menos estresado sale el hombre o la mujer el hombre por qué perfecto entonces físico con relación al medio si te das cuenta y entonces el hombre obligatoriamente va a psicoformar emociones diferentes en calidad intensidad y cantidad que la mujer si me explique ahora un hombre sometido al transporte colectivo desde los 12 8 años hasta los 32 años de edad le va a dejar secuelas psicológicas pero a una mujer que está en el transporte colectivo de los 8 a los 32 años de edad le va a generar secuelas psicológicas son las mismas no sin embargo ya cohabitan como pareja o no y no se van a dar cuenta jamás de las secuelas psicológicas del uso del transporte colectivo y los está haciendo completamente diferentes entonces están entendiendo el medio diferente entonces están teniendo una cosmovisión diferente entonces están viendo una visión conceptual diferente de la vida un entendimiento del medio diferente de la vida una cosmovisión una aspiración por tanto un empuje por tanto la creatividad por tanto si me explique ya empiezan a formarse las enormes diferencias entre el hombre y la mujer la vida una cosmovisión